Se ve como un color dorado en el video, verdad, son las hojas amarillas y el sol. Bueno, para que no se te haga tarde, para que disfrutes el día, ves el amanecer, oigas los pájaros, veas las cardiguitas, verdad, no para estar en la cama o encerrada, para que salgas a caminar o vayas a tu visita del doctor, cualquier cosa, hay muchas cosas que hacer en un día lunes por la mañana, verdad. Entonces, pues por eso te digo que no se te haga tarde, verdad, para disfrutar el día, para disfrutar la noche, para dormir. Así es, ánimo, levántate, que no se te haga tarde, vamos. Buenos días, primo, levántate, que no se te haga tarde, vamos, ánimo, si se puede, vamos con todo. Ya es un hermoso día lunes, bueno, pues aquí como ves, está este calientito, no está haciendo nada de frío. Estamos a 62, Farming Hay, entonces estamos aquí en el famoso Central Park, este, mirando el laguito, mirando los patitos, relajándonos, descansando. Bueno, es un día lunes, lazy, un día huevón, bueno, vamos con todo, con todo, ánimo, levántate ya. No, 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 no.